Lo que conseguimos con el yoga cuando corremos es a través de la respiración y de una postura adecuada es conectar nuestro cuerpo con nuestra mente, aunque la mente hay que soltarla un poco y hay que confiar en el cuerpo tiene que ir todo en uno y se trata un poquito de poder disfrutar de esa experiencia aunando el cuerpo, la mente y el espíritu Vamos a explicar una rutina muy fácil que recomendamos para salir antes de salir a correr que es el saludo al sol, sur y a namaskar pero antes de hacer el saludo al sol vamos a hacer la postura básica en yoga de pie que se llama Tadasana, la montaña Tengo mis pies separados el ancho de mis caderas y que intento expandir en el suelo el pie apoyándolo por igual en toda su superficie, desde ahí vamos activando las rodillas, las rótulas van hacia arriba, el coxis va hacia abajo alargamos los costados llevamos los hombros ligeramente hacia atrás y activamos los brazos y las manos muy bien y desde ahí iríamos a hacer el saludo al sol inspiramos y dirigimos los brazos hacia arriba expiramos y nos flexionamos desde las caderas dejamos las manos a los lados de los pies la cabeza hacia el suelo y las nalgas hacia el cielo y con la siguiente inspiración llevas la pierna derecha atrás la rodilla al suelo y la mirada al frente, los hombros lejos de las orejas desde ahí retienes el aire y te vas al plano inclinado alineando todas tus articulaciones desde ahí expirando apoyas las rodillas, el pecho y la frente en el suelo inspiras apoyando los empeines y subes a una suave cobra alargando expira y vas arriba y atrás al perro boca abajo inspiras y llevas la pierna derecha hacia adelante expiras la otra pierna inspiras alargando hacia adelante y hacia arriba expiras y relajas otra de las limitaciones que solemos tener los corredores es la respiración normalmente corremos con mucha antepulsión de hombros con los hombros aquí hacia adentro dificultando la entrada de aire vamos a hacer una que se llama prasarita entonces separas los pies bastante más del ancho de tus caderas entre cruzas las manos por detrás y al expirar bajas con la espalda lo más recta posible y desde ahí llevas los brazos hacia atrás y en esa posición y en esa posición simplemente respiras la siguiente inspiración alargas y deshaces la postura y deshaces la postura así punta talón punta talón cinco respiraciones en la postura son suficientes y esperemos que os siga Namasté Namasté